¿Cuál es la ruta que debería seguir una saga de videojuegos de carreras tras haber lanzado más de 30 juegos diferentes? Quiero decir, ya se han explorado las carreras callejeras, carreras arcade y algunas entregas que buscan acercarse más a la simulación de una conducción real. De entre estos estilos, ¿qué necesita Need for Speed para entregarnos algo fresco e interesante? Hablemos sobre la última entrega de la legendaria franquicia Need for Speed Unbound. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Otro juego de Need for Speed? Pero agárrate al volante porque Unbound trae cositas interesantes. Una de las características destacadas de Unbound son las amplias opciones de personalización de automóviles disponibles. Puedes personalizar completamente tu auto desde el exterior hasta el interior e incluso el rendimiento. La personalización exterior incluye una amplia variedad de pintura, stickers, alerones, entre otras cosas. Puedes elegir entre diseños preestablecidos o crear tu propia apariencia única. Las opciones de personalización del rendimiento permiten actualizar y ajustar el motor, la suspensión, los frenos y más de tu automóvil. Puedes elegir entre una variedad de piezas de rendimiento para mejorar el manejo y la velocidad de tu automóvil para que esté a tu gusto. Need for Speed Unbound tiene una función que te permite comprar autos nuevos y usados para agregar a tu garaje. Hay una amplia variedad de marcas y modelos de automóviles para elegir, que van desde muscle cars clásicos hasta exóticos modernos. Y ahora que este juego ha elegido un apartado artístico que combina escenarios y autos hiperrealistas con personajes con estilo anime, puedes también personalizar a tu conductor con ropa de marcas como Vans, Fila, Versace, entre otras. En general, las opciones de personalización del automóvil en este juego son amplias. Ya sea que desees un viaje elegante y con estilo, o una bestia de alto rendimiento, las opciones de personalización en Unbound lo tienen cubierto. Algunas características notables de Unbound incluyen gráficos y visuales mejorados, y más en esta versión de PC que pude probar. El juego cuenta con gráficos y efectos visuales mejorados, con entornos y modelos de automóviles sumamente detallados. Y sí, el estilo de anime de los personajes da un toque diferente a esta entrega, pero aún así los de Need for Speed saben que este juego tenía que estar a la altura de esta generación, gráficamente hablando, por lo que se aprovecha la potencia de consolas de nueva generación y PCs de alto rendimiento para mostrarte un mapa que se siente más vivo que antes, con edificios y paisajes con gran detalle, así como peatones super ágiles que logran esquivarte cuando vas manejando como desquiciado. El juego potencia las opciones de personalización de automóviles para que siempre lleves la apariencia y el rendimiento del carro a tu gusto. Otra característica que vuelve son las carreras de alto riesgo y persecuciones policiacas. Unbound incluye diferentes tipos de carreras como circuitos tradicionales, carreras de resistencia, misiones de escolta y más. Algo que me gustó bastante es el clima dinámico y la hora del día. Unbound cuenta con un clima dinámico y un sistema de hora de día que puede cambiar las condiciones de carrera sobre la marcha. Esto agrega una capa adicional de desafío y variedad al juego. Y por último, un enfoque en las carreras de estilo arcade. Se centra más en la acción rápida y las acrobacias exageradas. El control del auto en este juego es muy sencillo, ya que los autos responden mucho mejor a cada vuelta, de manera que la dificultad de verdad llega en los circuitos más complejos o cuando alcanzas muy alta velocidad. En este juego la jugabilidad es rápida e intensa. Los controles son receptivos y los gráficos son absolutamente impresionantes, lo que hace que las carreras sean realmente disfrutables. Pero seamos realistas, todos sabemos la verdadera razón por la que jugamos juegos de Need for Speed, para sentir esa emoción de conducir a alta velocidad llevando un auto bien tuneado. Y Unbound cumple en ambos frentes, con carreras de alto riesgo e intensas persecuciones policiales. En general, Need for Speed Unbound es un juego obligatorio para cualquier aficionado a los juegos de carreras. Yo soy Folly y espero que hayas disfrutado esta reseña. Dale like si te gustó, comparte tus opiniones sobre el juego y nos vemos la próxima.